Por lo que, administrando justicia en nombre de la República, falla de la siguiente manera. Primero, declara buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en referimiento para cesar una turbación manifiestamente ilícita, intentada por el Grupo de Carnaval Los Broncos de la Vega, representado por su presidente Cándido Ángel Gonzalo Sánchez, y el Grupo de Carnaval Las Fieras, representado por su presidente Rafael de Jesús Holguín Díaz, en perjuicio de A, Comité Organizador del Carnaval Vegano, COCABE, y la Unión Carnavalesca Vegana, UCABE, B, Ayuntamiento del Municipio de la Vega, C, Ingeniero Kelvin Cruz, Alcalde del Municipio de la Vega, demanda notificada a mena del acto 280-2023, de fecha 6 de febrero del 2023, regularizada mediante acto número 307-2023, de fecha 9 de febrero del 2023, instrumentados por el Ministerial Marino A. Cornelio de la Rosa, algo así destrado del Juzgado de Trabajo de la Vega, por haber sido realizada conforme a las normas que rigen la materia. Segundo, en cuanto al fondo, rechaza la presente demanda por los motivos supraindicados. Tercero, condena a la parte demandante, Grupo de Carnaval Los Broncos de la Vega, representado por su presidente, Cándido Ángel González Sánchez, y el Grupo de Carnaval Las Fieras, representado por su presidente, Rafael de Jesús Holguín Díaz, al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho de a. Licenciado Tabaré Ramos, en representación del alcalde del municipio de la Vega, Kelvin Cruz, y Comité Organizador del Carnaval Vegano, COCAVE, b. El licenciado Miguel A. Eduardo Ramírez, en representación del Ayuntamiento del municipio de la Vega, y c. El licenciado Vladimir Álvarez, en representación de la Unión Carnavalesca Vegana, UCAVE, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. ¡Gracias!